Son unas instalaciones que ponen a la vanguardia de, precisamente, las políticas de empleo y de políticas que tienen que ver con la generación de empresas al CIFE, al Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo. Se ha hecho una inversión de cerca de 500.000 euros para tener unas instalaciones dirigidas, precisamente, a tenerlas como vivero de empresas y co-working, fundamentalmente, para albergar aquellas empresas que se constituyan y que, bueno, pues que les faltan recursos al principio y que, lógicamente, desde la Administración Municipal, pues se lo vamos a prestar con las instalaciones, con tutelaje, con personas que, de alguna forma, les van a orientar y ayudar en ese difícil trayecto como es el del emprendedor, en el que una persona tiene su idea, tiene su concepto de cómo llevarla a cabo, pero a veces le faltan recursos y esos recursos se los vamos a poner desde la instalación, desde una instalación municipal. Ha sido un trabajo que nos ha costado, bueno, pues un tiempo porque las instalaciones son muy grandes, estamos hablando de que se van a albergar aquí más de 20 personas, de 20 empresas que van a poner en marcha sus proyectos y esto no era fácil, sobre todo porque lo hemos hecho innovando con respecto a otros viveros y co-working que hemos estado visitando. Yo creo que aquí hemos implantado cuestiones muy novedosas y yo creo que, bueno, que eso es lo que le ha hecho que sea especial, de alguna forma, vamos a estar en el... vamos a competir también porque quiero recordar que hemos puesto unos precios municipales pues muy asequibles, ¿no?, para que las personas puedan venir aquí a desarrollar sus trabajos. Las Administraciones locales tienen unas competencias muy reducidas en cuanto a facilitar la generación de empleo, pero sí que desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada, yo como alcalde, el compromiso era volcarnos con los emprendedores, que son aquellas personas que tienen unas ideas que quieren llevar a cabo a través de sus empresas, a través de sus trabajos y en este sentido pues hemos, quiero recordar que hemos puesto en marcha los premios a los emprendedores, hemos puesto en marcha ayudas que vamos a sacar en los próximos meses a aquellas empresas que se han constituido recientemente y hoy con esta puesta en marcha que ya entrará a funcionar en el mes de septiembre, pues facilitar instalaciones de última generación para que se puedan implantar en nuestra ciudad. Yo primero lo quería felicitar al alcalde y al Ayuntamiento de Fuenlabrada porque efectivamente iniciativas de este tipo yo creo que son fundamentales para, al fin y al cabo, pues para seguir evolucionando económicamente y para crear riqueza y empleo, que tiene que ser el objetivo yo creo fundamental de toda política pública. Desde el Ministerio, desde luego, el emprendimiento es un elemento, es una palanca fundamental dentro de lo que son las acciones, instrumentos que queremos llevar a cabo. Consideramos que efectivamente de nuevo, pues si queremos crear empleo, si queremos que la sociedad española siga evolucionando económicamente y que siga creciendo, pues hay que apoyar de forma decidida el emprendimiento. Y por lo tanto instalaciones de este tipo van perfectamente en esta línea y por tanto el Ayuntamiento de Fuenlabrada contará con todo el apoyo que podamos brindarle desde el Ministerio. Creo que es un paso muy importante, el hecho de que esté hoy el Director General de Industria del Ministerio, que esté aquí conociendo las instalaciones de primera mano, a mí me parece que hacía mucho tiempo que no veíamos un gesto de este nivel. Lo pongo encima de la mesa porque creo que es importante que Administraciones superiores vengan a conocer qué hacemos los ayuntamientos y luego ya nos pondremos a trabajar conjuntamente. Pero lo primero, yo echo de menos que no haya ningún representante de la Comunidad de Madrid. Permite antes el ejemplo de la visita de la actual, de la reciente nombrada ministra Reyes Maroto. Ella vino a conocer precisamente por qué Fuenlabrada había sido elegida entre 300 ciudades europeas, pues se habían elegido a 16 y ahí estaba Fuenlabrada. Ella vino a conocerlo y yo creo que eso es un gesto de que el buen gobernante tiene que estar al pie del terreno para enterarse de qué es lo que sucede en determinados ámbitos. Y eso es lo que yo creo que, a mi humilde opinión, creo que hemos visto un cambio con la visita del propio Director General de Industria, que yo creo que es un buen síntoma. Lo sencillo es que hoy no empezamos de nada, no empezamos de cero. Venimos ya haciendo todo un trabajo de atención con un punto de asesoramiento de emprendedores y emprendedoras, con toda una serie de servicios de equipo técnico, que es una de las cuestiones que quiero destacar, el esfuerzo y el compromiso que tiene el equipo técnico de emprendimiento y en global de todo el CIFE, y saben que tienen disposición, sea a través de presencial con las oficinas de información y de atención, como a través de versión online para poder informarse. Porque esto, bueno, pues acabamos de pegar el pistoletazo de salida. Se ha hecho una jornada de puertas abiertas de una infraestructura, pero ya hay servicios. Desde hace mucho tiempo esto es una apuesta y una trayectoria importante de tiempo. La idea era también que, como agencia de desarrollo local, el CIFE, con esa trayectoria de centro de formación, de agencia de intermediación laboral, pues fuera profundizando, bueno, pues en ser una lanzadera, un punto de encuentro para el apoyo a los emprendedores y emprendedoras, de compromiso con las empresas, y creo que se van cumpliendo las etapas, y como han referido, pues las políticas públicas son multinivel. El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha puesto su parte y estamos seguros que con otras administraciones y en colaboración con sindicatos, empresas y entidades ciudadanas, vamos a hacer e impulsar el desarrollo en nuestra ciudad.